Yo veo hace tiempo despegando, baby, la ropa está tuya Cuando te no se conocieron a mí, yo le digo, aleluya Ay, tú no me quieres ver, me dejas de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me dejas de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas Sé que es la que no quiere, pero sí se lo pongo lo que aquea Sé que es que es tarde que a ella se la llega El juguete oscuro pa' que no lo vea Tú estás en la tonta Sé que te flaiste, te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese troto está que quema En la disco ella se la roba Baby, fuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me dejas de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me dejas de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más pa' que veas como estoy ahora mami Ya sé que me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo y como tú te mueves así Sé que no sé amar Pero me lo déjame intentar Pero me lo déjame intentar Si todo lo multiplique lo que de mí hablen En cuando me gritiquen Vamos matando a los pesados Limo J, el más que suena Pa' que sepa Oye, melones, estamos haciendo millones On the shit, me pongan esta shit Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Dime por ser la valenciaga Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago blin, blin Mi iPhone suena a rin, rin Me está llamando el dinero, fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Nena, si yo me enredo y ahora mismo te volteo Má, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hablámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, Kremea J Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the heat Matando Pa' lo mal de chon Perreo A que lo hailing Cancel y no El brand que es lo que Esta es la música Ey, ey, brr La noche está Pa' salir bebé, fumar junto mi amor Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Mmm, yo sé que la fe yo Ponte, linda, bebé de revista Yo sé que quiere con el artista Brr Está buscando que la despista Lo pa' ti solita se lo quita Conmigo no se enoja Porque yo la pongo roja Compra y vi lo que tú quieras Vete pa' el mall y la visa la explota Yo estoy lo que me pida Tengo útil lo que tú digas No le hagas caso a tus amigas Mucho la hacen fila Pero solo a mí me desfila Deja que la vida siga Sé que quiere comerme Tú y Dios hacerme con eso de atrás Entretenerme Hoy es tu día de suerte Tú sabes por qué lograste tenerme Vengo a ser para acá Acá te voy a cuidar Tú mi guachita La que voy a toar Vengo a ser para acá La que voy a cuidar Tú mi guachita La que voy a toar La noche está Pa' salir, beber, fumar Juntos, mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo soy de la flechón La noche está Pa' salir, beber, fumar Juntos, mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo soy de la flechón Ma' que suerte Cuenta lo que se hace Te recojo después de clase Y te salgo del clase En primera clase Mami, esto es con base Yo hago lo que me nace Que el dolor se vaya Vámonos pa' la playa Dale baby guaya, guaya, guaya Me tenés viendo raya Mi gatita no falla Se enoja Porque yo la pongo roja Compra y pide lo que tú quieras Vete pa' el mall pa' que te vea hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a bailar reggaeton El alfile viendo los dos Nena yo te juro corazón Yo te doy todo mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Va a salir beber Fumar junto mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo soy de la flechón Crema J Al más que suena Pa' que sepa Mua Estamos matando Como los Rillian Y un chamil Jaja Que tú sabes baby Mmm Mmm Yeah No ando wejando Te gusta que están derrubando Que me hacen la difícil Sabiendo que yo estoy generando Baby está buscando Que yo te ponga Voy a lotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme a tu cama Baby está buscando Que yo te ponga Voy a lotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme a tu cama Somos o no somos nada Hoy salgo con la tola La guata Las penas me rebotan Me encanta el corte que tú le das De todas una dama No le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Ey pido la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro Los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos Moviendo kilos sin kilo De serena pa' los pilo Estamos fumando unos finos Este reggaeton de la mata Que te arrebata Tú te maltratas Te gusta bailar en laico Enda bellaca Mueve esa chapa Toda la hora ponte bellaca Que yo quiero verte sin na' Ella está siempre atenta Para jugar No le bajas Baby está buscando Que yo te ponga Voy a lotear Vámosle con ganas Y hoy quiero venirme En tu cama Baby está buscando Que yo te ponga A bailotear Vámosle con ganas Y hoy quiero Venirme En tu cama Hoy quiero Venirme dentro de ti Te voy a poseer Ponte encima de mi Te voy a poseer Ponte encima de mi Las chicas corto Las chicas son largas Y también corto Para lo que tú me digas Porto Le meto mientras este Te me aporto Baby está buscando Que yo te ponga A bailotear Vámosle con ganas Y hoy quiero Venirme en tu cama Baby está buscando Que yo te ponga A bailotear Vámosle con ganas Y hoy quiero Venirme en tu cama Y hoy quiero Y hoy quiero Venirme en tu cama Vámosle con ganas Venirme en tu cama Ya me siento Venirme en tu cama Con mis canciones se toca Ninguno como yo te provoca Si no, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tomar Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Se te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Se te notan los ojos Quiere ser mi guaya Pa' tenerla como reina Sabes que mato por ella Y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby soy un guaya Y lo llevo de la pena Nunca voy a fallarte Aunque cumpla condena De victoria te lo saco Y en la cama te maltrato Pa' ser mi guaya Tenés que darle tu corte Conmigo quemar se porte Y encima mío se monte Mami yo te pongo en poses Otras posiciones Sin condones Lo hacemos en la cama Los sillones No te ilusiones Ni te enamores Mami todo callao' pa' que no funciones Te voy a cantarte unos reggaetones Chegando, fumando, prendiendo drones Que sepa to'l mundo Que sepa to'l mundo quién te come Y te doy como se supone No, dime qué me va reemplazar Sin ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a to'ar Loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Ninguno como yo te provoca Ella quiere ser mi guaya, pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas, si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya, pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas, si te notan los ojos Quieres ser mío otra vez, dime bebé, ¿qué vamos a hacer? Si te tengo aquí en mi hotel, los dos solos recorriendo tu piel La calle me llama, la madre y la fama Me siento hasta solo, pero tú me calmas Dejo mi cama, y eso me hace bien Ey, ey, mamá jota, mamá que suena Ando con el bicayo, pa' que sepa Un perreo, a la baby Te lo tengo que hacer, que yo te lo quiero meter Pero tú eres, brr, de tu cuerpo soy asisto mujer Dime qué tengo que hacer, que yo te lo quiero meter Pero tú eres, peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Algo que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Allá baja, mi casa solo pa' chingar Conmigo ella no pichea, loca quea cuando está montada Le gusta perrear a lo maldito Ella me dice, no hay ninguno que le meta como yo Ella citó mi globo cuando me perrió Y yo le dije, tranqui, mami, que pa' los porcos Tú sabes que yo le meto Si falta respeto, no me quedo quieto Tú sabes que pasa en el momento Baby, báilame, así me caliento ¿Quiere qué? Mente a la de los te, yo en la mano sé Un poco de hiela, pongo a la pared Y tal vez, quieras bajar después Tú estás testándome, moviéndote La tola, rozándote ARD, los pasajes PRD Vamos pa' punta, gana, baby, motívate Hacemos lo que da la gana porque es billete Dime, mami, ¿qué es lo que? Hágase usted enoje Mabúyame, baby, mabúyame Que eso me enamora más de usted Adictiva como ver coser Tu culo me hace enloquecer Mabúyame, baby, mabúyame Que eso me enamora más de usted Adictiva como ver coser Tu culo me hace enloquecer Me hace volverme bien loco Baby, me gusta tu toto A ti te canta cuando te toco Canta no te te provoco Como yo decirte poco Y contigo me gané la loto De tu cuerpo soy adicto, mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto, mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Aboque mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ya baja mi casa solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Lo caquea cuando está montada Me dicen que pare, baby, yo no voy a parar Yo voy a estar contigo hasta que tú me sales leal Y te vas con otro pa' se tienen que cuidar Yo no soy celoso pero ready pa' matar Ra, 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 ra Dime qué dirán Si te desmontada conmigo en la minivan De seguro ya se muerderán Pero pa' mí es normal Aquí no ha pasado nada Tres de la mañana y la gata me llama Que quiere un polvo que necesita verme Que me extraña que ese bueno no le mete Como este le mete la totala en verte Toda, toda la noche ma' disfrutándola A usted perreándola Toda, toda la noche ma' disfrutándola A usted perreándola Ay, que me jota Más que suena Pa' que sepa Ja Estamos bailando Drr, 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 drr Malo Rilia, Malo Kip Malo Luz Malo Rimo Ja Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Este cuento terminó y el fuego se apagó Todo fue una ilusión y usted mal me pagó Con una traición jodió la relación Me siento solo y triste en esta habitación No hay quien me calme Solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle Porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar solo y tener pa' mental Vamos pa' la rumba con mi pana a vacilar Todas las gatas se me sueltan pero na' 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 Vamos a poner a perrear Vamos a poner a perrearla Mira a las amigas tan antes sin miedo La que conmigo iba a fuego Me gustaba el faranduleo Por eso te dedico a este perreo Dímelo, 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 dímelo Pero ya nada más afecta porque vienen cosas nuevas Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 si esto murió Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Si es un riesgo me tomo el chance Aunque quizás no te me alcance Voy a ver si la conecto No soy perfecto pero soy romance Quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber Qué color de pantisito ella tiene Quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber Qué colorcito de pantisito tiene Te baja pa' acá, tú eres mía na' más Deja la curiosidad Puto timida, fonte de abolicada Que hoy en cuatro te voy a nadar Ella me dice al oído que le gusta el mandrilego Por el whatsapp la teteo Y me manda fotos en bikini Pa' que yo la vea porque no la riego Mi hija te de San Juan tiene algo especial Me acelera como una era Lente para acá y vamos a quemar Quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber Qué color de pantisito ella tiene Quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber Qué color de pantisito ella tiene Me levanté con Víctor Mar junto a la hola Volví a escribirte hola Aquí está el pin, llégale si estás sola ¿Qué tú quieres? Maquillaje de Sephora Al novio le caché Pandora Y le enganché un cartier pa' que mire la hora La baby está en aplique Sube fotos pa' que tu novio se pique Y como multa en cheque yo te paso el ticket Toma, rompe los designer Y aunque no seamos na' serio Cógeme de ese partner Hago las cosas que tú me pidas Te me toca pelar la plan B después Bajo rojo y negro yo no uso Adidas Yo el tan completo con la Jose Breno Quiero otra pa' que no sea en la cama Tú no eres Shakira ni yo soy Piqué Contigo quiero verte los tickets Ponerte a brillar con mis babés Dime Su tono de voz me da curiosidad Quiero saber cómo chingando jime Quizás los pantis sean más chino Si me dejas adivino Pa' mí son color rojo Sí Combina con sus ojos Modelito en magasina Vi sus potentes patinas Yo la rompo si la cojo pero Yo quiero que sea mía na' más La chori no se deja pretendiente Al que más tiene Yo no tengo la curiosidad Esa barca con el chito tantisito Tiene Y Tiene Nave Un Un Me encanta, me encanta, me encanta Oto, me encanta el palo de hacer hoy Dios aña. ¿Qué? MISS ON THE CHIT 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 En un parison, ella me miro y yo la miro y rápido la guayé Dime qué pasó, me va a envolver, yo la invito por ahí a comer Después vamos y te doy duro, castigo, más con el lástigo, le gusta el peligro En un maquinón, por ahí me ven, siempre un mendón y contigo mujer Mami dime por qué tú te pones así, si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo he hecho nadie, tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola, tienes que saber, deje la pistola Tú me tienes ahora, de un pronto se fue Dime qué hora, vamos a andar en la motora, si tú eres mi señora Nena te quiero de cora, es que los hombres también lloran, tu familia a mí me adora En un parison, ella me miro y yo la miro y rápido la guayé Dime qué pasó, me va a envolver, yo la invito por ahí a comer Después vamos y te doy duro, castigo, más con el lástigo, le gusta el peligro En un maquinón, por ahí me ven, siempre un mendón y contigo mujer En un maquinón, le gusta escuchar reggaetón Baby yo te doy cariño, ella me negó primero la invitación Pero ella me le dejó la atención Pa' que te hago de todo esto, te la han vuelto el to' Eso va en el lo explotó, no me compare con otro Pa' que te hago de todo esto, te la han vuelto el to' Eso va en el lo explotó Sale, fumo y bebe, con su amiga en todos los weekendes Ella se retiene, voy a cubrir tus bienes Te compré los victorias pa' que los modeles Te regalo una estrella aunque ella la tiene Mami dime por qué tú te pones así Si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola Tienes que saber de la pistola Tú me tienes ahora Te compro 12 horas En un parison, ella me miró y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó, me va a envolver Yo la invito por ahí a comer Después pa' mí te doy duro castigo Más con el lástigo, le gusta el peligro En un maquinón, por ahí me ven Siempre humedón y contigo mujer Ya tú sabes Que es mojota Más que suena La de cepa En el lunes Estamos haciendo millones Mandando A uno siente A febete Con mi Nicki voy acelerado Por él la manzana estoy enmelenado Pero con el Philly ya me siento elevado Yo que no me chulo ya me siento en el bajo Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no hace falta 3-3-3 Los parles de tatu Siento que me hace voodoo Ese color no eres tú Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no le hace falta 3-3-3 Los parles de tatu Siento que me hace voodoo Cuando ese culo te salta Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de nada Que hoy vamos a bellaquear Ese niño no le gusta el caserío Independiente tiene el piquete encendío Y además cuando quiera que te vestigo Si es pa' meterte le quedo ejecutío Team Marine del pingüe Buscar a matar a ti te lees que Llego chingo y a Dios se fue Te lo hago rico pa' que me recuerde Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no le hace falta 3-3-3 La espalda se tatu Siento que me hace voodoo Cuando ese culo te salta Tú me indicas y voy acelerado Por él la manzana estoy envelenado Pero con mi fili ya me siento alevado Porque no me chulo y ya me siento enlevado Dime cuánto vamos a gastarte Tú la tienes acá del parque En mi closet mil en mil A mil de dólares Esta noche te robaré Esta noche es piedra, man Y yo voy a tocarte ese violín Y en ese truco me quiero morir Dice que eres mala pero no te vayas Si tú me permites yo estoy puesto pa' ti Pero no me deja, no está puesta, vamos a ir Pero solo pa' comerme Tú nunca va a entenderme Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no le hace falta 3-3-3 La espalda se tatu Siento que me hace voodoo Ese culo no eres tú Tú me indicas y voy acelerado Por él la manzana estoy envelenado Cuando prendo un fili yo me siento legado Ese cuerpo tuyo me tiene enviciado Me tiene enviciado Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de nada Que hoy vamos a bellaquear Pin, marín, de dos pingües Buscar a matar a ti y te le fue Llegó, chico, adiós, se fue Yo estoy viviendo duro pa' que tú te recuerdes Ay, como jota Es más que suena Demelo lleno Oye, el tiempo corre y ya no existe arrepentimiento Dime cuándo nos vamos a ver, bebé Que yo te lambo y te escupo y te vienes otra vez Y cuando te chingo mis diamantes brillan a la vez Que no le ensorre, que le baje el pantín a más Que ella no es fiel pero es que ese cuerpito es mío na' más Si esta bellaca prefiere mis sábanas Por cómo la llevamos, sé que nos conviene más Nos conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Así te gusto porque soy el nene Tomase en mi venta de estar en los deles Le compro unos panties, estoy loco que los trenes Y el inicio de su cuerpo me queme Yo me vengo cuando tú te vienes Mamacita no me sele, te voy a meter gole con vos peles Verme bien a ellos les duele Porque tengo lo que no tienen Quiero hacer un tour, mami, por tu cuerpo Después de meterlo te lo dejo adentro Es tú que estás rica, bebé, no le miento Te lo voy a poner, pero con sentimiento No conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Nos conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Tú estás solita Bellaquita Se toca completa Y se muerde la boquita Te puedes vestir Gucci Te ves mejor sin ropita Y las palabras en tu cuerpo se quedan escritas Modela la espalda Súbete la falda Taruño las nalgas Sentimientos no guardas Mis diamantes en tus ojos son como esmeralda Y a la dirección que quieras te entrego la carta No conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad No conviene más Te lo voy a poner, tú no digas na' No conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Y yo estoy pa' ti como tú estás pa' mi Dime si tú querís que te llevas a Madrid Vamos a estar en la miri Que eres Luis Villano, que eres Gucci Ponte bonita, más de lo normal Si estamos a solas, en la oscuridad Yo te voy a llevar a otro lugar Dan se va a enterar, cuando te hice mía Suéltate que te quiero tener, modelándome, so' pa' ti my girl Eres Chanel, también Richard Millet Diamante lo va bien, suavecita en su piel Ella está empoderada, no tiene falla, no le voy a fallar Dale, venga pa' acá, estamos pa' allá Ella o pa' atrás, de cinco estrellas la tengo cotizada Dime cuál es tu problema, deja que todo lo malo se quede atrás A mí tú no le frena, yo que soy un loco no le voy a bajar A mí me gusta cuando te pones traviesa Cuando te pones perversa, chingamos la dehesa Carita buena, pero le gusta lo malo Tiene todos los lujos, la monta en autocarro Dime pa' ti, como tú estás pa' mí Dime si tú querés, que te llevo a Madrid Vamos a gastar, en la mirin Que eres Louisville, ya no quieres Gucci Ponte bonita, más de lo normal Si estamos a solas, en la oscuridad Yo te voy a llevar, a otro lugar Nadie se va a enterar, cuando te hice mía Dime mami, ¿cuáles son tus deseos? Que yo te lo cumplo todo Te lo cumplo Dime cuáles son tus ojos que yo te recojo en el rojo Ella está empoderá, no tiene falla No le voy a fallar, dale, venga pa' acá Estamos pa' allá, echado pa' atrás Dos de cinco estrellas, la tengo cotizada Sabes cómo enamorarme Tienes algo que nadie tiene No le ha cambiado los billetes de cien Como una motora, estoy cuidándote Le compro a Fafo Cartier Ella sabe, estamos mejor que ayer Las lopetas, todas, vienen de Israel Ponte bonita, más de lo normal Si estamos a solas, en la oscuridad Yo te voy a llevar, a otro lugar Yo te voy a llevar, a otro lugar Dime mami, ¿qué es lo que es? Que esta noche te paso a ver ¿Estás segura que no estás con él? Con las cuarenta lo va a correr Ella es hija Lucifer Yo soy un demonio también En la cama hacemos un pacto Contando billetes de cien ¿Quiere que le meta donde nunca le han dado? Ese trotito es mío, ese logí no ha robado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle, que pa' acá estamos armados ¿Quiere que le meta donde nunca le han dado? Ese trotito es mío, yo lo tengo asegurado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle, que pa' acá estamos armados Mami, yo estoy rojo sin atajo y pasamos a la Dolce Tú me dices a qué hora diste salgo a buscar en la Porsche Con el M4, hostigo que me arrebato Fumando, pito, carrato, los dos con los ojos chatos Tú mi gato y tu gato Como se pasa en el dato lo muerto Ese culo está abrido Y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo te suciaría a lo oído Tu novio que no me rompe por las redes Que yo lo he visto de frente, yo eres tímido Prendemos un porro Y yo te lo meto sin gorro Quiere que la haga venir, pero a chorro Esa es mi perrita, yo soy su cachorro Todo su cuerpo recorro Bachita, qué mejor corte tú tienes Si quiero gastar los cienes Yo te llevo pa' la Gucci y el Pacheme Te busco en el Coroya y yo en el B&M Diabólica Cada día se pone metódica Tú es el que le quita la ropita Te pongo en posición erótica Te lo enrolo, sí que Aquí tenemos los poderes Tenemos mansiones y hoteles Huachita, te quito los sostenes Esto nadie lo sabe Elementos suaves Diosito me proteja, me libre los males Ellos quieren verme en los funerales Tú sabes que los pilitas son los más criminales Vas con tu amiga y ando con mis flightes Ustedes bebiendo alcohol y nosotros high tech Del mundo con las roletas y con los carteles Tú sabes que aquí se factura como cartel Quieres que le de donde nunca le han dao Baby, yo te voy a dar duro como banchi robao Yo soy tu maldito, el mayor que está besao Que no me hablan de calle, que pa' acá estamos armado Baby, yo estoy como si nada o' y nos vamos a toa' Me gusta su piquete porque tiene algo que me enamora M.A.J., hay más que suena Pa' que sepa Tra, tra, tra Poniendo a berriar A toa' la gata Y me lo rilla Cuando quiera lo robamos a su baby Tardura Mami, tú estás dura Mami, tú estás dura Mami, tú estás dura Dice que estoy a su altura Con ternura Tú también estás dura Qué rica te ves nuda Pelo a la cintura Tú tienes la cura Tú estás sola Y yo estoy solo también Me alegora Contigo me siento bien Chorita tentándome Ella está llamando Diciendo que Él no la trata bien Si no te valora Yo te voy a comer Chorita tentándome Ella está llamando Diciendo que Él no la trata bien Si no te valora Yo te voy a comer Vengo por la ciudad Dua velocidad Vuela botanera A doscientos en el expreso Ven y dame un beso Tú sabes el proceso Vamos a hacer lo que usted quiera Y ya está fiera Jandolera Por ti hago lo que sea Voy a la pelea Pa' que tú veas Chorita tentándome Ella está llamando Diciéndome que Él no la supo hacer La cuarenta Se la voy a prender En la cara Tú él te separa Y te vienes conmigo Pa' arriba como bala Debocho de Prada Parita de mala Las ganas que te tengo Tú sabes son demasiadas Tú estás sola Y yo estoy solo también Estoy mal del corazón Y contigo me siento bien Dímelo baby Tú me das el kit Le pongo énfasis Pa' lo que sea por ti Estoy solo pa' ti Te gusta mi drip A ella no le importa Lo que hablen de mi mami Dicen que estoy a su altura Con ternura Tú también estás dura Que rica te ves desnuda Pelo en la cintura Tú tienes la cura A tu foto yo le hago Zoom, Zoom A ese booty yo le hago Bum, Bum A ese elogi yo le hago A tu foto yo le hago Zoom, Zoom A ese booty yo le hago Bum, Bum A ese bobo yo le hago Chorita tentándome, ella está llamando diciendo que Él no la trata bien, si no te valora yo te voy a comer Chorita tentándome, ella está llamando diciendo que Él no la trata bien, si no te valora yo te voy a comer Ya, ya, críame un jota, el más que suena, pa' que sepa Hey, soy un man lopa, dime a los Rillian, o a los controles Estamos matando Oye, el tiempo corre y ya no existe arrepentimiento Dime cuándo nos vamos a ver, bebé Que yo te lambo y te escupo y te vienes otra vez Y cuando te chingo mis diamantes brillan a la vez Que no le ensorre, que le baje el panty na' más Que ella no es fiel, pero es que ese cuerpito es mío na' más Si esta bellaca prefiere mis sábanas Por cómo la llevamos, sé que nos conviene más Nos conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Así te gusto porque soy el nene Tomase en mi venta de estar en los deles Le compro los panty, estoy loco que los trenes Y el nene, fielo de su cuerpo me queme Yo me vengo cuando tú te vienes Mamacita no me cele, te voy a meter gole con bofele Verme bien a ellos les duele Porque tengo lo que no tienen Quiero hacer un tour, mami, por tu cuerpo Después de meterlo te lo dejo adentro Es tú que estás rica, bebé, no le miento Te lo voy a poner, pero con sentimiento Nos conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Nos conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Tú estás solita, bellaquita Se toca completa y se muerde la boquita Te puedes vestir Gucci, te ves mejor sin ropita Y las palabras en tu cuerpo se quedan escritas Modela la espalda, súbete la falda Taruño las nalgas, sentimientos no guardas Mis diamantes en tus ojos son como esmeralda Y a la dirección que quieras, te entregó la carta No, 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 no No conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad No me maté, te voy a poner tu tatuaje Toda vez la No me dejé, no me dejó, no me dejó No me dejó, no me dejó, no me dejó No me dejó No me dejó No me dejó Yo no sé que fue esperando y quiero respuesta tuya Cuando estamos seguros, si un amigo le digo aleluya Tengo una palabra que melodiza Me encuentro con una monariza Pa' que no lo vea, pa' la vez se me analiza Sin prisa, pero... No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me dejas de responder Si te quiero complacer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero complacer No entiendo por qué tú picheas Sé que es la que no quiere pero si se lo pongo lo que queda Sé que es que a tarde queda y hace la hierba El juguete oscuro pa' que nadie lo vea Tú estás en la tonta Sé que te fly y te te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de ropa Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Me ve y fuma como loca No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero complacer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero complacer Veámonos una vez más pa' que veas como estoy ahora mami Ya sé que me extraña Viniendome en tu cama Yo conozco tu cuerpo y como tú te mueves así Sé que no sé amar Si te quiero compliquen Eh, yo si todas las multiplique Lo que de mis hablen cuando me critiquen Vamos matando a los besados Lo mejor está el más que suena Pa' que sepa Oye, melones, estamos haciendo mirones On the shit, donde en esta shit Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga vente pa' que tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes no ando al garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rindrin Me está llamando el dinero fácil Guesteando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo, fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Y así yo me enreo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the heat Matando A los males y chones Perreo A que los haitlin Y blan que lo que Esta es el music La noche está Va a salir bebé Fumar junto Mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo sé que la fe Yo sé que la fe La noche está Va a salir beber Fumar junto Mi amor Ya es el salmón Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo sé que la fe Yo Ponte Linda Bebé de revista Yo sé que quiere Con el artista Está buscando Que la despista Lo pa' ti Solita Se lo quita Conmigo no se enoja, porque yo la pongo roja Compra y pi lo que tú quieras, vete pa'l mall y la guisa la explota Yo estoy lo que me pida, tan útil lo que tú digas No le hagas caso a tu amiga, mucho la hacen fila Pero solo a mí me desfila, deja que la vida siga Sé que quiere comerme, tú y Dios hacerme con eso de atrás Entretenerme, hoy es tu día de suerte Tú sabes por qué lograste tenerme Vengase para acá, que te voy a cuidar Tú mi guachita, la que voy a toar Vengase para acá, que te voy a cuidar Tú mi guachita, la que voy a toar La noche está, pa' salir, beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo pide lo bien Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo soy que la flechón La noche está, pa' salir, beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo pide lo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo soy que la flechón Más que suena, se cuenta lo que se hace Te recojo después de clase y te salgo del clase En primera clase, mami, esto es con base Yo hago lo que me nace Que el dolor se vaya, vámonos pa' la playa Dale baby, guaya, guaya, guaya Me tenés viendo raya, mi gatita no falla No se enoja, porque yo la tengo roja Compra baby, lo que tú quieras Este palmol pa' que quede hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a ver la reggaetón El azule viendo los dos Nena, yo te curo el corazón Yo te doy todo mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Pa' salir, beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo, píbelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo soy que la flechón Grima J Al más que suena Pa' que sepa Mua Estamos matando Como los Rillian Con el chamil Jaja Estás tú sabes, baby Mmm Mmm Ya No ando wejando Te gusta que están derogando Que me hace la difícil Sabiendo que yo estoy generando Baby está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama No somos, no somos na' Hoy salgo con la tola, la guata Las pelas me rebotan Me encanta el corte que tú le das De toda una dama No le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Baby do' la que le duela Roja siempre de mi suela Yo soy el que me la tiro Los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos Moviendo kilos sin kilo de serena Pa' los pilo' Estamos fumándonos fino Este reggaeton de la mata Que te arrebata Tú te maltratas Te gusta bailar en laico Enda bellaca Mueve esa chapa Toda la hora ponte bellaca Que yo quiero verte sin nada Ella está siempre atenta Pa' la jugá No le bajá Baby está buscando Que yo te ponga Vámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby está buscando Que yo te ponga Vámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Hoy quiero venirme dentro de ti Te voy a poseer Ponte encima de mí Como un diablo Mi alma te la di Venme tu cabrón Saben que siénteme aquí Contigo no quiero pelear Que no me hagan enojar Yo solo quiero chingarte La bebé es cara Y yo soy caro Somos adictos los disparos Cuando le meto Cuando le paro Su corazón yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las shipeteas son largas Y también corto Pa' lo que tú me digas porto Le meto mientras este te me aporto Baby está buscando Que yo te ponga Bailotear Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Ya más jota Ya más jota Esto es ahí Con las nillas Está loca por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Ninguno como yo te provoca Si no, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tomar Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Se te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Se te notan los ojos Quiere ser mi guaya Pa' tenerla como reina Sabe que mato por ella Y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby soy un castellano Llevo de la pena Nunca voy a fallarte Aunque cumpla condena Mi historia te lo usan Y en la cama te maltrato Pa' ser mi guaya Tenés que darle tu corte Conmigo quemarse por te Y que encima mío se monte A mí yo te pongo en poses O dos posiciones Sin condones Lo hacemos en la cama Los sillones No te ilusiones Ni te enamores A mí todo callado Pa' que no funcione Te voy a cantarte unos reggaetones Chegando, fumando Prendiendo drones Que sepa todo el mundo Quien te come Y te doy como se supone No Dime que me va a reemplazar Sin ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a dobar Loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca La mejor esta marca suena Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Sé que te notan los ojos Quieres ser mi guaya otra vez Dime bebé ¿Qué vamos a hacer? Si te tengo aquí en mi hotel Los dos solos recorriendo tu piel La calle me llama La maldita fama Me siento hasta solo Pero tú me calmas Sé que me ama Y eso me hace bien Ey, ey Vamos a jota Vamos a que suena Ando con el bicayo Pa' que sepa Un perreo A la baby La, 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 la La, 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 la La, 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 la'll De tu cuerpo soy adicto, mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto, mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Abo que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Allá baja, mi casa solo pa' chingar Conmigo allá no pichea Loca que ya cuando está montada Le gusta perrear a los malditos Ella me dice no hay ninguno que le meta como yo Ella citó mi globo cuando me perrió Y yo le dije tranqui mami que es pa' los porcos Tú sabes que yo le meto Si falta respeto, no me quedo quieto Tú sabes que pasa en el momento Baby báilame, así me caliento ¿Quiere qué? Métela en los te, yo en la mano sé Un poco de hiela, pongo a la pared Y tal vez quiera bajar después Tú estás testándome, moviéndote La tola, rozándote RD, los pasajes PRD Pa' punta gana, baby, motívate Hacemos lo que da la gana porque es billete Dime mami que es lo que Haga si usted no es Mabúyame, baby, mabúyame Que eso me enamora más de usted Adictiva como ver coser Tu culo me hace enloquecer Mabúyame, baby, mabúyame Que eso me enamora más de usted Adictiva como un percoce Tu culo me hace enloquecer Me hace volverme bien loco Baby, me gusta tu toto A ti te canta cuando te toco Cantándote te provoco Como yo decirte poco Y contigo me gané la loto De tu cuerpo soy adicto, mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto, mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Agu que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ella baja a mi casa Solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Lo caquea cuando está montada Me dicen que pares, baby Yo no voy a parar Yo voy a estar contigo Hasta que tú me sales leal Y te vas con otro Pues se tiene que cuidar Yo no soy celoso Pero ready pa' matar Dime qué dirán Si te desmontada Conmigo en la minivan De seguro ya se morderán Pero pa' mí es normal Aquí no ha pasado nada 3 de la mañana Y la bata me llama Si quieres un polvo Que necesita verme Que me extraña Que esa guana no le mete Como este le mete La totala en verte Toda, toda La noche más Disfrutándola Auto perreándola Auto perreándola Ey Crama J Más que suena Pa' que sepa Ja Estamos matando Brr, 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 brr Brr, brr Bailo Rilia Bailo Kip Más que suena Me no let's El ritmo Solá Manor Nah Deja Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Este cuento terminó y el fuego se apagó Todo fue una ilusión y usted mal me pagó Con una traición jodió la relación Me siento solo y triste en esta habitación No hay quien me calme, solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar solo y tener pa' mental Vamos pa' la rumba con mis panas a vacilar Todas las gatas se me sueltan pero na' 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 Vamos a poner a perrearlas Mira a las amigatas antes sin miedo La que conmigo iba a fuego Me gustaba el fan anduleo Por eso te dedico a este perreo Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo, si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Estas cadenas no me llenan, yo quería una compañera que estuviera en las malas y en las buenas Lo que sentía te lo echaste en las carteras pero ya nada más afecta porque vienen cosas nuevas Dímelo, si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo, dímelo, si seguimos o no, si esto murió yo se lo dejo a Dios Ey, ey, grama jota Es más que suena Pa' que sepa Tr, 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 tr Pa' que lo bailes Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Ey, dímelo, may Dímelo, mustas Tr, ando con los reels Lo con tr Esta es la música Si es un riesgo me tomo el chance Aunque quizás no te me alcance Voy a ver si la conecto No soy perfecto pero soy romance Quiero que sea mía na' más La shorty no se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber qué color de pantisito ella tiene Quiero que sea mía na' más La shorty no se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber qué colorcito de pantisito tiene Ey, ey, ey Te baja pa' acá tu eres mía na' más Deja la curiosidad Puto, timidad, fonteda, bolica Que hoy en cuatro te voy a nadar Ella me dice al oído que le gusta el mandrilego Por el whatsapp la desplego Y me manda fotos en bikini Pa' que yo la vea porque no la riego Mi gata de San Juan tiene algo especial Me acelera como una era lente Para acá y vamos a quemar Tú y yo en la nota vamos a estar Baby vamos a hacerlo Ya no perdamos tiempo Me encanta tu movimiento Es que usted se me va a botar Quiero que sea mía na' ma' la shory no se deja pretendiente No es más tiene Pero tengo la curiosidad de saber que color de pasticito ella tiene Quiero que sea mía na' ma' la shory no se deja pretendiente No es más tiene Pero tengo la curiosidad de saber que color de pasticito ella tiene Me levanté con vista al mar junto a la ola Volví a escribirte hola Aquí está el fin, llégale si estás sola ¿Qué tú quieres? Maquillaje de Sephora El novio le caché a Pandora Y le enganché un cartier pa' que mire la hora La baby está en aplique Sube fotos pa' que tu novio se pique Y como multa en cheque yo te peso el ticket Toma rompe los designer Y aunque no seamos na' serio Cógeme de ese partner Hago las cosas que tú me pidas Te me toca pelar la plan B después Bajo rojo y negro yo no uso adidas Yo el tel completo con la 11 bre No quiero otra pa' que no cierres la cama Tú no eres Shakira ni yo soy Piqué Contigo quiero vestir los tickets Ponerte a brillar como mi bagué ¿Qué? Dime Su tono de voz me da curiosidad Quiero saber cómo chingando jime Quizás los pantis seamos chinos Si me dejas adivino Pa' mí son color rojo Sí Combinan con sus ojos Sí Modelito en magasina Vi sus potas en dos patinas Yo la rompo si la cojo Pero yo quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente ¿Qué más tiene? Pero tengo la curiosidad Es saber qué color chingito tantisito tiene Y ¿Qué? Con letras A.L. Enchastainment baby Ahora dime, querida, me jota Sigo controlando Un saludo pa' mí antes de Chile De ver en la casa Dime, Frank Dime, J. Otto Estamos contentos por le decir hoy Dios saben ya ¿Qué? Ness on the trip En un party song Ella me miro Y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó Me va a envolver Yo la invito Por ahí a comer Después vamos y te doy Tú lo castigo Más suena el lástigo Le gusta el peligro En un hack y no Por ahí me ven Siempre es un mendón Y contigo mujer Mami dime por qué tú te pones así Si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada Tú te mandas sola Tienes que saber Deja la pistola Tú me tienes ahora De un pronto se fue Dime qué hora Vamos a andar en la motora Si tú eres mi señora Nena te quiero de cora Es que los hombres también lloran Tu familia a mí me adora En un party song Ella me miro Y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó Me va a envolver Yo la invito Por ahí a comer Después vamos te doy Tú lo castigo Más con el látigo Le gusta el peligro En un maquinón Por ahí me ven Siempre es un mendón Y contigo mujer En un maquinón Le gusta escuchar reggaetón Baby yo te doy cariño Ella me negó primero la invitación Pero a ella me le dejó la atención Pa' que te hago de todo esto Te la han vuelto el toro Esos jóvenes lo explotó No me compare con otro Sale Fumi Bebe Con su amiga en todos los week-end Ella se retiene Voy a cubrir tus bienes Te compré los victorias Pa' que los modeles Te regalo una estrella Aunque ya la tiene Mami dime por qué tú te pones así Quiero siempre la mala de trabajo pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada tú te mandas sola Tienes que saber dejar la pistola Tú me tienes ahora Te compro 12 horas En un parizón Ella me miró y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó Me va a envolver Yo la invito Por ahí a comer Después a mí te doy duro castigo Más con el rétigo Le gusta el peligro En un maquinón Por ahí me ven Siempre un mentón Y contigo mujer Ya tú sabes Ya tú sabes Que mojota Que más que suena La de cepa En el lunes Estamos haciendo millones Matando A uno siente A ver Con el nicky voy acelerado Por ahí la manzana estoy enmelenado Pero con el feeling ya me siento elevado Yo que no me chulo ya me siento en el bajo Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no hace falta Tres, tres, tres Los parles de tatu Siento que me hace voodoo Cuando ese culo no eres tú Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no le hace falta Tres, tres, tres Los parles de tatu Siento que me hace voodoo Cuando ese culo te salta Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de nada Que hoy vamos a bellaquear Los años no le gusta el caserío Independiente tiene el piquete encendío Y jamás cuando quiera que te gestigo Si es pa' meterte le quedo ejecutivo Team Marine del pingüe Buscar a matar al títeres Que llegó un chingo y adiós se fue Te lo hago rico pa' que me recuerde Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no le hace falta Tres, tres, tres La espalda se tatu Siento que me hace voodoo Cuando ese culo te salta Tú mi Nicki voy acelerado Por la mansana estoy envelenado Pero con el feeling ya me siento elevado Yo que no me chulo ya me siento elevado Dime cuánto vamos a adaptarte Tú la tienes saca del parque En mi closet milen, 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 milen de dólares Esta noche te robaré Esta noche es piedra, man Y yo voy a tocarte ese día, man Y en ese troto me quiero morir Te soltaré malo pero no te vayas Si tú me permites yo estoy puesto pa' ti Pero no me dejas, no estás puesta pa' mí Pero solo pa' comerme Tú nunca vas a entenderme Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no le hace falta Tres, tres, tres La espalda se tatu Siento que me hace voodoo Si culo no eres tú Tú mi Nicki voy acelerado Por la mansana estoy envelenado Cuando prendo un feeling yo me siento elevado Ese cuerpo tuyo me tiene enviciado Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de na' Que hoy vamos a bellaquear Pin, marín, de dos pingües Buscar a matar a ti y te le fue Llegó, chingo, adiós, se fue Yo estoy viviendo duro pa' que tú te recuerdes Ja, ey, como jota Es más que suena Vémalo, ya no A dónde Oye, el tiempo corre y ya no existe arrepentimiento Dime cuándo nos vamos a ver, bebé Que yo te lambo y te escupo y te viene otra vez Y cuando te chingo mis diamantes brillan a la vez Que no le ensorre, que le baje el pantín a más Que ella no es fiel, pero es que ese cuerpito es mío na' más Si esta bellaca prefiere mis sábanas Por cómo la llevamos, sé que nos conviene más Nos conviene más Cuando nos veamos tú no digas na' Eres bandida La compro una panty y estoy loco que la estrene Y en el infierno de su cuerpo me queme Yo me vengo cuando tú te vienes Mamacita no me suele, te voy a meter gole con bupele Verme bien a ellos les duele Porque tengo lo que no tienen Quiero hacer un tour, mami, por tu cuerpo Después de meterlo te lo dejo adentro Es tú que estás rica, bebé, no le miento Te lo voy a poner, pero con sentimiento Nos conviene más Cuando nos veamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Nos conviene más Cuando nos veamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Tú estás solita, bellaquita Se toca completa y se muerde la boquita Te puedes vestir Gucci y te es mejor sin ropita Y las palabras en tu cuerpo se quedan escritas Modela la espalda, súbete la falda Taruño a las nalgas, sentimiento no guarda Mis diamantes en tus ojos son como esmeralda Y a la dirección que quiera te entrego la carta No, 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 nos conviene más Cuando nos veamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Te voy a meter la tuya y tuya feliz Como cuando me veamos tú no digas na' Y yo estoy pa' ti, como tú estás pa' mí Dime si tú querís, yo te llevo a Madrid Vamos a estar en la mirí Que eres Luis Villano, que eres Gucci Ponte bonita, más de lo normal Si tamo' a solar, en la oscuridad Yo te voy a llevar, a otro lugar Dan se va a enterar, cuando te hice mirar Resuéltate que te quiero tener, modelándome eso Pa' ti, my girl, eres Chanel, también Richard Milady, amantelo pa' bien, suavecita su piel Ella está empoderada, no tiene falla, no le voy a fallar Dale, venga pa' acá, estamos pa' allá Echado pa' atrás, de cinco estrellas, la tengo cotizada Dime cuál es tu problema Deja que todo lo malo se quede atrás Mami, tú no le frena Yo que soy un loco, no le voy a bajar A mí me gusta cuando te pones traviesa Cuando te pones perversa, chingamos la dehesa Carita buena, pero le gusta lo malo Tiene todos los lujos, la monta en autos caros Yo estoy pa' ti, como tú estás pa' mí Dime si tú querís que te llevo a Madrid Vamos a gastar, en la miri Que eres Louisville, ya no quieres buchi Ponte bonita, más de lo normal Si estamos sola, en la oscuridad Yo te voy a llevar, a otro lugar Nadie se va a enterar, cuando te hice mía Dime, mami, ¿cuáles son tus deseos? Que yo te lo cumplo todo Te lo cumplo Dime, ¿cuáles son tus antojos? Que yo te recojo en el rojo Te empoderá No tiene falla, no le voy a fallar Dale, venga pa' acá Estamos pa' allá Echado pa' atrás, de cinco estrellas, la tengo cotizada Sabes cómo enamorarme Tienes algo que nadie tiene Para cambiar los días de cien Como una motora, tú guiándote Le compro a Fagartier Ella sabe, estamos vamos a caer Las lopetas, todas vienen de Israel Ponte bonita, más de lo normal Si estamos sola, en la oscuridad Yo te voy a llevar, a otro lugar Yo te voy a llevar, a otro lugar Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video